Un feliz sábado para todos, un feliz fin de semana, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe, que Dios nos regale en este día lo que más nos conviene, cómo te fue, cuéntanos por YouTube, por la página de Facebook, cómo te fue en esta semana, que en tu trabajo, en tu familia, en tus proyectos, en tus sueños, en tus anhelos, es un momento también de evaluar un poco la vida y de pedirle a Dios, pedirle a Dios que nos escuche, pedirle a Dios que nos ayude, pedirle a Dios que haga maravillas en la vida de cada uno de nosotros, de verdad, de verdad, gracias por estar ahí, gracias por la fidelidad al programa y quisiera que me ayudaras, me ayudaras a replicar el video, a que muchas personas se conecten con un nuevo despertar y les pido también mucha, mucha oración por este trabajo de la misión, precisamente en este mes de octubre, que Dios y el Espíritu Santo siga derramando gracias y bendiciones abundantes sobre todos nosotros. Salmo 5, Salmo 5, oración de la mañana de un justo perseguido. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz, por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero, lo aborrece el Señor. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa, me postraré ante tu templo santo con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia, porque tengo enemigos, alláname tu camino. Mis amores, convirtamos este Salmo en una oración. Señor, como lo dice el Salmo, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, Dios, haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. Yo sé, mi Jesús, que tú no eres indiferente ante los sufrimientos que vamos teniendo cada uno de tus hijos. Por eso, Señor, a ti grito, porque sé y estoy convencido que sólo tú nos puedes ayudar, que sólo tú nos puedes mostrar el camino, que sólo tú, Jesús, nos puedes levantar en victoria en este día. Líbranos, Jesús, del mal y del mal y del maligno. Líbranos de todas aquellas personas que por algún motivo nos quieren hacer el mal. Y también hoy oramos por ellas, por ellos, para que se desarmen en sus corazones y entiendan que el único proyecto visible es hacer el bien. Amén. Al mirar mi corazón, Señor, me doy cuenta que no está del todo limpio. Hoy vengo a traerlo ante tu presencia para que tú, con tu amor, lo hagas cada vez más parecido al tuyo. Sé que en este tiempo especial debo abandonarme en ti y dejarte entrar en mi casa, no para mostrarte solamente los lugares claros, sino para dejarte ver, incluso, las habitaciones que más desordenadas están. Limpia mi corazón de todo sentimiento de indiferencia, de odio o de rencor. Que mi corazón no se quede en los recuerdos que entristecen la vida, sino que dé paso a tiempos nuevos y momentos de paz y de perdón. Si alguna vez hería alguien de palabra o de obra, si alargué los silencios, si evité los encuentros, permíteme, Señor, corregirlo con un gesto sincero. Dame la capacidad de ofrecer disculpas si es necesario y hazme llegar hasta el corazón del otro con expresiones de amor y no de desamor. Limpia mi corazón, Señor, de toda maldad, codicia, deseo de poder o de placer, de búsquedas desenfrenadas por paisajes desconocidos. Limpia mi corazón con el fuego de tu corazón ardiente, que busca a quien quiera encontrarte de verdad. Cuarta catequesis en este mes extraordinario misionero, cuarta catequesis, tiene este título, la unción del espíritu en la confirmación. Tú no solo eres bautizado, también eres confirmado. Y si no te has confirmado, hay que averiguar en la parroquia cómo te puedes confirmar. Recuerda que es un sacramento de iniciación cristiana, entonces hay que buscar también la confirmación. Y esta preparación, esta cartilla, habla de los símbolos del espíritu. Vamos a insinuar esos símbolos rápidamente. Primer símbolo, el agua, símbolo del espíritu. El simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautismo, ya que después de la invocación del Espíritu Santo, esta se convierte en el signo sacramental, eficaz del nuevo nacimiento. El agua, símbolo del espíritu. Segundo símbolo, la unción. El simbolismo de la unción con el óleo es también significativo del Espíritu Santo, hasta el punto de que se ha convertido en sinónimo suyo. Y hay unas citas bíblicas. En la iniciación cristiana, es el signo sacramental de la confirmación. Segundo símbolo, la unción. Tercer símbolo del espíritu, el fuego. Mientras que el agua significaba el nacimiento y la fecundidad de la vida dada en el Espíritu Santo, el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. El fuego. Llevamos cuatro. Cinco, la nube y la luz. Estos dos símbolos son inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. Desde las manifestaciones del Antiguo Testamento, la nube, unas veces oscura, otras luminosa, revela al Dios vivo y salvador. La nube y la luz, símbolo del Espíritu. Sexto, el sello. Es un símbolo cercano al de la unción. En efecto, es Cristo a quien Dios ha marcado con su sello. Mira qué símbolo. Siete. La mano, la mano. Imponiendo las manos, Jesús cura a los enfermos y bendice a los niños. En su nombre, los apóstoles harán lo mismo. Octavo, el dedo. Por el dedo de Dios expulsó Jesús los demonios con el dedo de Dios. Y octavo, la paloma que no falta. Al final del diluvio, cuyo simbolismo se refiere al bautismo, la paloma soltada por Noé, vuelve con una rama tierna de olivo en el pico, signo de que la tierra es habitable de nuevo. ¿Te das cuenta la riqueza que tenemos en la iglesia católica? ¿Te das cuenta de todos esos símbolos bíblicos que hacen referencia al Espíritu Santo? El agua purifica, el fuego purifica. Cuando estás en la confirmación y te ungen con el crisma, te están marcando, te están sellando, te están confirmando. Mis amores, tomémonos en serio la vida sacramental. Necesitamos cristianos conscientes de la vida sacramental y, por supuesto, de la confirmación. Te quiero mucho, oro por ti, le pido al Señor mil y mil bendiciones en este nuevo despertar. Y recuerda, si no te has confirmado, hay que buscar en tu parroquia cómo hacerlo. Feliz sábado para todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Amén.